La suerte de José Carranza, de 32 años, un inmigrante peruano, quedó sellada hoy en esta corte del condado de Essex. El juez le dio 155 años tras las rejas. Esta sentencia tendrá que ser servida consecutivamente con los 8 años que él ya está sirviendo por otro crimen. Sé que un jurado me encontró culpable, pero mi corazón y mi mente siguen siendo inocentes. Carranza por primera vez se dirigió a las familias de las víctimas asegurando que él era inocente. Sin embargo, durante su discurso no dijo en ningún momento que sentía pena por sus pérdidas. Lo que el juez aseguró era una muestra de que este hombre no tenía ningún sentimiento o arrepentimiento de lo sucedido. Al mismo tiempo, la familia de Carranza se encuentra devastada. Ellos de hecho hablaron frente al juez en español. La madre de Carranza le pidió piedad. Sin embargo, el juez asegura que las pruebas son contundentes y que lo que la familia le ha dicho es contradictorio con la evidencia que él tiene acerca de la relación familiar que Carranza ha sostenido no solo con su familia, sino con su hijo de seis años. De acuerdo al juez, Carranza tiene 45 días para apelar esta decisión y se espera que su equipo legal lo haga lo antes posible. Desde New York, Celia Mendoza, News 12, New Jersey en español. ¡Gracias!